Hola amigos de YouTube, tengan un muy bonito día, mi nombre es Jorge y en esta ocasión vamos a realizar lo que es un zombie a partir de cualquier imagen que ustedes necesiten yo voy a ocupar la imagen de este actor para lograr tener este resultado vamos de este resultado, de esta imagen a este resultado y bueno vamos a iniciar, voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda y no extenderme mucho vamonos a archivo, y vamos a crear un nuevo archivo yo lo voy a hacer en las medidas de 1600 x 900 ya que es el tamaño que tiene mi monitor y en una resolución de 300 pixeles le vamos a dar ok y ya una vez abierto nuestro archivo vamos a tomar nuestro bote de pintura de color frontal en negro y vamos a rellenar nuestro fondo una vez relleno el fondo vamos a archivo vamos a colocar y en el link del video les voy a dejar este el link de los materiales que vamos a ocupar vamos a abrir la textura y la vamos a colocar en nuestro fondo presionando shift más alt para los que no sepan los amigos que no conozcan todavía bien el Photoshop podemos hacer más grande o más pequeña la imagen que queramos y no se deforme y bueno una vez que ya está aquí colocada le voy a dar la palomita para validar y esta capa de la textura la vamos a poner en multiplicar perdón, 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 entrame ups luz lineal, perdón, disculpenos luz lineal para que nos dé ese efecto de fondo desgastado y bueno vamos ahora a colocar nuestra imagen yo ya la tengo recortada en el trabajo que hice anterior ustedes pues se darán a la tarea de extraer su imagen sino que en el fondo que tiene por defecto la fotografía y los que no sepan cómo extraer imágenes pues también aquí en YouTube van a encontrar buenos tutoriales acerca del uso de las herramientas para extraer yo en este caso voy a tomar mi imagen que ya tengo aquí y la voy a colocar en mi fondo y vamos a aplicar lo mismo que hicimos con la textura control más T para que nos abra la opción de redimensionarlo para darle tamaño que uno quiere yo lo voy a adecuar a mi lienzo listo, ahí está clic en la palomita para validar o enter y bueno ya tengo aquí mi imagen colocada en mi fondo ahora lo que voy a hacer es duplicar la imagen con control más J y le vamos a dar ese tono amarillo verdoso a la piel con unas capas de ajuste y la primera que vamos a ocupar va a ser una capa de ajuste de tono saturación la vamos a enlazar con la imagen los que no sepan con este iconito dándole clic se va a enlazar directamente a la imagen inmediata que tenemos y no va a afectar a las demás capas y bueno los valores para esta capa de ajuste los vamos a dejar en más 31 en menos 38 y en 0 cerramos y ahora vamos a añadir otra capa de ajuste pero esta vez va a ser de niveles la enlazamos y le vamos a dar estos valores 13 el 1 lo dejamos tal cual está y aquí le vamos a dar 210 cerramos y vamos a añadir otra capa de ajuste y esta vez va a ser de equilibrio de color enlazamos nuestra capa y le vamos a dar a los medios tonos los siguientes valores en medios le vamos a dar menos 3 menos 10 y en menos 7 aquí en la pestañita le vamos a dar clic y vamos a dar a sombras en sombras le vamos a dar un más 1 le vamos a dar un más 6 y le vamos a dar un más 2 y en iluminaciones le vamos a dar un menos 8 más 4 y un menos 10 cerramos y por último le añadimos una capa de brillo y contraste esta va a estar en los valores de 5 y menos 6 listo con esto ya tenemos el color este que buscamos para para nuestra imagen que es el color de de putrefacción en la piel presionando shift o mayúsculas como la conozcan y a la capa a la capa 2 copia le vamos a dar un clic sin saltar el shift y se va a seleccionar todas nuestras capas con las que trabajamos los ajustes del tono y vamos a agruparlas con control G y le vamos a renombrar este grupo tono piel tono piel y bueno ya tenemos lo que es el tono de de la piel de este individuo vamos a abrir de nuevo nuestro nuestra carpeta de nuestro grupo y nos vamos a ir a lo que es la capa 2 copia y ahora lo que vamos a realizar es quitarle las cejas a nuestra imagen para lo cual vamos a acercarla con control más más o con la herramienta zoom como ustedes se acomoden este y vamos a tomar la herramienta parche que viene dentro de lo que es nuestra herramienta pincel corrector puntual ahí se encuentra la herramienta parche perdón y voy a hacer la selección de lo que es la ceja y la voy a modificar por otro otra parte de la piel que no tenga el vello control d para para deseleccionar y vamos a hacerlo mismo con la otra ceja control d deseleccionamos y ya tenemos a nuestro hombre este sin cejas aquí le voy a arreglar un poquito más para que no se vea mucho el cambio que hicimos esto también se puede realizar con el tapón de clonar o con un pincel tomando como base disculpen tomando como base el color que ya tenemos aquí en la piel y bueno cerramos nuestro grupo y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestras calaveras control 0 para encajar a pantalla y vámonos a archivo colocar y vamos a colocar nuestra primera calavera que va a ser esta la de los dientes y bueno para saber como vamos a a a colocarla vamos a bajar la opacidad de manera que nos deje ver donde va a quedar colocada shift más alt y la redimensionamos y vamos a colocarla donde sea nuestra necesidad ahí está bien a ver control menos para alejar la imagen o se van a zoom herramienta zoom por lo que está más o menos a la altura que yo quería ahora sobre la imagen le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar deformar y vamos a acomodar un poco más nuestra imagen esto se va a hacer para cada una de las de las calaveras que vamos a colocar voy a tratar de que los pómulos suban un poco bueno eso ya se va dando con la práctica yo todavía como ven tardo mucho en esto así que para las les voy a mostrar como hago esto con esta calavera y para las siguientes dos más que vamos a colocar voy a pausar el video y ya ustedes este con calma en su casa pueden ponerla como sea de su agrado clic derecho transformación escala lo voy a bajar un poquito más el tamaño ahí está más o menos igual lo voy a deformar ustedes ya verán este como como quieren que quede su calavera colocada yo la voy a poner de esta manera creo que ahí está bien le doy a la palomita para validar le voy a subir la opacidad al 100% voy a darle clic derecho a mi imagen le voy a poner rasterizar capa y ahora le vamos a dar una capa este una máscara de capa pero va a ser en color negro para eso vamos a presionar la tecla alt sobre la máscara de capa le damos clic y nos desaparece nuestra calavera ahora lo que vamos a hacer con el pincel digo con el color este blanco de de fondo con un pincel de de bordes redondeados vamos a descubrir la parte del 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 cráneo que queremos que que se vea si se fijan yo tengo este el la opacidad de mi pincel en 49% y bueno eso es para ir este poco a poco sacando las partes que me interesan de la calavera ustedes pueden trabajarlo al 100% si quieren para más rápido yo este me gusta irme con un poquito más de calma porque como ven pues no soy muy muy hábil todavía en lo que es este el trabajo de del photoshop pero lo poquito que he ido aprendiendo pues con gusto se los comparto y bueno creo que que será más o menos así ya teniendo una vez lo que quiero ahora si le subo la opacidad al 100% y lo descubro como yo quiero bueno una vez ya tenemos aquí nuestra calavera vamos a dar clic en la imagen control más shift y u para desaturar nuestra imagen y bueno este yo voy a pausar el video en lo que coloco las otras calaveras este 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 nada más fue un para que se den ustedes una idea de como como hacerlo yo yo creo que si lo voy a dejar esto mientras ya ustedes verán cual es este como quieren que quede su su imagen y bueno le pongo pausa en un momento estoy con ustedes bueno ya estoy de nuevo con ustedes como verán ya coloqué las calaveras este nada más ocupé dos la de los dientes y la y la pequeñita esta que está aquí ya este expuse las partes que quiero que se vean de los cráneos si se fijan ya quedó este quedó listo nuestro nuestro cráneo y lo que vamos a hacer a continuación es darle los efectos de color a los cráneos para lo cual en el primero vamos a poner una capa de ajuste de tono saturación vamos a tildar la casilla de colorear y le vamos a dar los siguientes valores para el tono le vamos a dar 51 saturación 24 y como ven ya tiene un color amarillito más o menos el de la piel cerramos le vamos a dar otra capa de ajuste esta va a ser de niveles perdón de curvas disculpenme de curvas y le vamos a poner 111 de entrada y 88 de salida vamos a cerrarla vamos a colocar otra capa de ajuste va a ser de equilibrio de color y le vamos a dar los siguientes valores a los medios tonos va a ser menos 16 0 y menos 33 le damos aquí a la casilla que dice medios tonos y le vamos a sombras perdón en sombras le vamos a dar más 15 0 y más 10 y a las iluminaciones le vamos a dar un menos 7 le vamos a dar un menos 11 y un más 1 y listo ya tenemos el color de nuestra mandíbula ahora nuestra capa de tono saturación la vamos a colocar en luz suave la de curvas la vamos a poner en oscurecer y la de equilibrio de color la vamos a poner en luz suave ahora para nuestra siguiente calavera le vamos a dar una capa de ajustes de tono saturación va a ser en 55 y 16 la cerramos ahora vamos a colocar una de curvas y le vamos a dar 112 de entrada y de salida le vamos a dar 79 y para finalizar con esta calavera le vamos a colocar una de equilibrio de color con los siguientes valores los medios tonos van a estar en menos 16 en 0 y en menos 33 las sombras las vamos a colocar en más 15 en 0 y en más 10 y las iluminaciones las vamos a dejar en menos 7 menos 11 y más 1 estos valores que les estoy dando no tienen que ser a fuerzas así ustedes pueden buscar otro tipo de tonos al cráneo o a la piel también incluso eso ya depende de la imaginación de cada quien y bueno nuestra nuestro cráneo en el medio lo vamos a colocar en modo de fusión luz suave ya vamos a poner el tono saturación en multiplicar las curvas las vamos a poner en aclarar y el equilibrio de color lo vamos a poner en superponer y bueno ya se van dando cuenta que que nos va dando pues el resultado que andamos buscando y vámonos ya hacia la tercera perdón hacia la tercera este calavera y vamos a dejar nuestra capa de nuestra calavera normal vamos a aplicar una capa de ajuste igual que en las anteriores de tono saturación le vamos a poner los siguientes valores 37 y 19 la este la cerramos y ahora vamos a colocar una capa de ajuste de curvas esta le vamos a dar los valores de 80 y 54 cerramos y vamos a aplicar una capa de ajuste de tono saturación perdón de equilibrio de color de equilibrio de color y le vamos a dar los siguientes valores menos 16 0 y menos 33 a los medios tonos a las sombras les vamos a dar más 15 0 y más 10 y a las iluminaciones le vamos a dar menos 7 menos 11 y más 1 cerramos a la capa de tono saturación la vamos a dejar en normal a las curvas la vamos a poner también normal el equilibrio de color lo vamos a poner en superponer y bueno ya están nuestros colores y nuestros cráneos y lo que sigue va a ser agrupar todas nuestras nuestras capas de los nuestras imágenes de las calaveras y las capas de ajuste que hicimos como lo hicimos con el tono piel shift más e digo shift más clic ctrl g y se agrupan y le vamos a poner ups aquí me faltó una ctrl z para regresarme me faltó esta ctrl g y le vamos a poner cráneos cráneo y bueno ahora lo volvemos a abrir en nuestro grupo vamos a desactivar los ojitos de las capas de ajuste que hicimos en todas las calaveras vamos a tomar un pincel se los voy a dejar también en el link de de los materiales que es de cabellos es para hacer cabello esos pinceles pero bueno yo vi que me servían para la textura que yo deseaba de piel ajada entonces creo que dieron un resultado más o menos no como el que yo esperaba pero pues se acercan se acercan más o menos entonces con nuestro color frontal en blanco vamos a ir perdón nos vamos a ver la máscara de capa el color blanco perdón otra vez perdón ese negro color frontal negro y vamos a dar unos clics para ir tapando lo que hicimos bueno miren mi opacidad está en 100 y creo que la voy a bajar porque no no está muy me está tapando todo en un solo clic voy a regresar unos pasos control z para regresar un paso y control al más z para regresar más pasos ahora si ya tengo este mi color frontal en negro mi opacidad en 33 ups de nuevo me equivoqué discúlpeme es que te digo que que yo hago todas las cosas a prueba y error conforme lo voy haciendo pero espero me entiendan que voy a mejorar muy pronto ya lo verán y bueno ya ven ahora si ya está dando ese resultado que queremos ya no nos está tapando del todo los detalles del cráneo ustedes van este poniendo su pincel al tamaño que que lo requieran y buscar el el efecto que ustedes necesitan voy a colocar una sola la calavera del medio creo que esta nueva la voy a hacer nueva la voy a dejar tal cual voy a ir a la calavera de arriba y vamos a tapar un poco una vez que ya está más o menos lo que queremos voy a tomar el pincel le voy a redondear le voy a bajar su su tamaño y voy a arreglar los detallitos que tiene la imagen porque con el pincel de cabello a veces no se da cuenta uno este pero muchas veces nos pasamos de de donde debemos darle solo para asegurarme de que cuando yo siga con el trabajo no se no se note mucho y bueno este ya están aquí nuestros nuestros cráneos podemos ya activar los ojitos y ahí se van a ir notando lo que hicimos con el pincel de cabello control 0 y ajusto mi imagen a la pantalla me situo cierro mi mi grupo de cráneo y a continuación este vamos a poner la textura del cuello para lo cual voy a irme a archivo colocar y voy a elegir mi textura del cuello igual como hicimos con las calaveras vamos a redimensionar para ver más o menos en donde va a quedar nuestra textura voy a abrir un poquito y ahí está listo valido le subo la opacidad al 100% y voy a masterizar mi capa voy a aplicar una máscara de capa igual en negro alt más clic en la máscara de capa y esta ocasión voy a ocupar nada más lo que es el pincel de cabellos el que ocupamos anteriormente que es el número 818 le voy a bajar su tamaño voy a ampliar mi imagen ahí está en color el blanco como color de fondo y vamos a ir descubriendo las partes que queramos que se vayan en nuestra textura no importa si se pasan ya que este se puede arreglar rápido esto bueno creo que esto es más que suficiente pueden ir poniéndole unos toques en color este el fondo en negro y una vez que ya está este lo que ustedes desean de la textura que se vea vamos a tomar el pincel de 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 red en negro vamos a darle una dimensión más pequeña vamos a sacar la imagen y vamos a arreglar los detalles que se hicieron en este momento que trabajamos con la textura esto ya es cuestión que en su casa ustedes lo hagan con más calma y vayan afinando los detalles realmente no es muy complicado pero si quieren tener un resultado óptimo pues si tienen que tener mucho cuidado en estos en esas cositas de los detalles bueno ahí está ya nuestra nuestra imagen más o menos lo que vamos a hacer ahora es ponerla en multiplicar nuestra capa y ya ya da ese ese aspecto de que la piel se está cayendo en pedacitos ahora vamos a crear una capa nueva por encima de la capa de textura de cuello la vamos a renombrar para que no se nos olvide textura cuello ya a esta le vamos a dar este nombre de cuencas porque lo que vamos a hacer es oscurecer un poco más lo que es aquí la parte de los ojos nos vamos a acercar a nuestra imagen y vamos a tomar con nuestra herramienta botero un tono oscuro que encontremos aquí en lo que es nuestra piel de de lo que estamos haciendo vamos a bajar nuestro pincel y vamos a a darle un poco de color voy a bajar un poco la opacidad del pincel aquí me pase y vamos a a contornar un poquito las sombras de de los ojos eso ya es a criterio de ustedes y esta capa la vamos a poner en en restar vamos a bajar la opacidad a un 70% y se da ese tono medio verdocito que después con la herramienta de subexponer y sobre exponer se va a notar más el detalle y nos va a quedar un trabajo mucho mejor y bueno a continuación lo que vamos a hacer es trabajar con lo que es la boca para esto voy a abrir mi imagen de las encías ya que de aquí tomo yo la muestra de color para trabajar con ellas voy a tomar mi herramienta gotero voy a tomar un color claro de la encía me voy hacia mi mi imagen la acerco con control más tomo mi pincel y voy a empezar a trabajar coloreando disculpen una nueva capa la vamos a renombrar encías y ahora si vamos a empezar a colorar lo que es la parte de nuestra de nuestra boca de las encías para dar ese realismo a nuestro trabajo les recuerdo que en su caso ustedes lo pueden hacer con mucho más calma estoy aquí apurando un poco porque no quiero que el video dure demasiado no quiero que sea tedioso aparte que creo que los aburro de lo que voy diciendo pero bueno mi idea es de que todos tengamos la oportunidad de aprender y esta capa la vamos a a colocar este a ver vamos a checar en trama me gusta trama para que como si estuviera podrida la encía vamos a crear una nueva capa a la cual vamos a llamar dientes vamos a tomar de nuevo con nuestro gotero un color un poco claro de la de nuestra imagen tomamos nuestra herramienta pincel y vamos a colorear nuestros dientes perdón para que nos de ese tono amarillento de dientes mal cuidados vamos a colocar nuestra capa en modo de fusión trama control cero para encajar nuestra imagen en la pantalla y ahora vamos a colocar nuestros ojitos voy a cerrar esta que no me sirve vamos a archivo a abrir y les dejo este psd de ojos abrir y voy a tomar este con mi herramienta de selección voy a tomar el color gris presionando alt lo voy a llevar hacia mi imagen lo voy a acercar control t y voy a redimensionar mi imagen de mi ojo para colocarlo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los cuadernos bajar la opacidad para ver más o menos donde queda la bolita del ojo como se llama iris no se no recuerdo en este momento y aquí vamos adecuando nuestro ojo a la imagen de hecho unos movimientos que ustedes hagan pueden hacer que la vista vaya hacia arriba o hacia abajo ya ustedes lo deciden control digo perdón alt presionando alt y hago una copia de esa misma imagen de mi ojo aquí ya me pasé a ver no ahí está abrirlo un poquito nos recuerdo que en su casa es con más tranquilidad van a tener un mejor resultado que yo estoy teniendo aquí en este tutorial les digo que es meramente ilustrativo ya que seguramente muchos de ustedes conocen las mejores técnicas para hacer lo que estoy haciendo yo y bueno los que no no saben mucho pues les sirve para que practiquen este aquí el este lo que son los modos de fusión en las técnicas que se ocupan del photoshop a esta la vamos a llamar como ojo 1 y a esta como ojo 2 vamos al ojo 1 máscara de capa en color negro vamos a tomar nuestro pincel vamos a aumentar su tamaño más o menos al mundo el ojo que tiene este en color blanco y vamos a empezar a descubrir la parte del ojo que queremos subimos la opacidad aquí ya pueden ustedes quitándole ocultando la parte que no debe de ir vamos al ojo 2 subimos la opacidad alt sobre la máscara de capa color blanco frontal y descubrimos el ojo si nos pasamos le damos X nos manda al color negro y podemos ir trabajando el ojo es bueno para los que somos nuevos que vayamos aprendiendo lo que son los atajos del teclado ya que nos ayuda muchísimo ya no hay que andar yendo de lado a lado se puede hacer todo en un solo lugar y bueno nos facilita el trabajo vamos a encajar la pantalla le vamos a encajar la opacidad porque el primer trabajo que hice le dejé tal cual el color de los ojos y la verdad como que se veía muy exagerado entonces vamos a bajarle al ojo 1 le estoy dejando un 74 y al ojo 2 en 60 ya depende de la imagen que ustedes ocupen ya tengo aquí este mi trabajo ya ya terminado lo que es este los efectos que iba a ponerle y ahora voy a hacer un combinado de todas las capas para lo cual voy a presionar control shift alt y la tecla E y me va a crear un combinado de todas las capas que tengo esa la hago porque la voy a nombrar sombras e iluminaciones aquí es donde voy a tomar mi herramienta de sobre exponer para calzar un poco las luces donde yo quiera la tengo en un 8% y no se si vieron mi tutorial anterior sobre el efecto smudge este yo voy dando clics a la imagen haciendo un tamaño grande mi pincel para este para no irme pedacito por pedacito y ya este conforme voy aplicando los clics voy dándome cuenta cuáles son las partes de de la imagen que necesitan que le de más o menos intensidad y bueno las luces me gusta como se ve así ahora voy a tomar mi herramienta de subexponer en sombras voy a abrir mi pincel y voy a escurrir un poco más aquí si puedo irme más este ser más quisquilloso en cuanto a las sombras porque expone que en este en este trabajo es lo que nos da pues el realismo y bueno pues ya tenemos nuestro nuestro trabajo de nuestro zombie perdón de esto a esto y bueno para los que gusten pueden este en youtube buscar este lo que es el efecto hdr y si tienen este el filtro de topaz pues el topaz adjuice 5 lo toman dejan que trabaje el filtro y nos vamos a ir a lo que es vibran collection y a la opción de grifty 1 y ya nos da totalmente otro tipo determinado pueden ustedes elegir el el filtro que que más les guste si no les gusta el del el del topaz y tienen el nick software el color effect pueden ocupar también el color effect la idea es que cada quien este busque pues el resultado que que más le agrade por ejemplo aquí me da este resultado lo veo muy exagerado ustedes pueden ir jugando con los con los filtros para la imagen que este el terminado que le quieran dar y el nick software es muy bueno pero yo prefiero ya no ocupar mucho los filtros que en un principio si los si los ocupaba pero para todos mis trabajos ahora ya no ahora trato de aprender este como este como hacer todo el trabajo con las herramientas que trae de photoshop por defecto creo que este me agrada más en lo personal a mi ver que puedo realizar estos efectos por este por las herramientas de defecto de photoshop que por un filtro así nada más aunque estos ayudan mucho ahorran mucho tiempo pero voy a tomar el gif t2 para rápido ok y bueno ahí está nuestra imagen pueden ustedes este hacer una copia de este de esta capa y ponerla en en multiplicar para oscurecer un poco más y aquí ustedes van jugando con la fusión de 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 capa y la que más les guste las posibilidades son son inmensas este es lo que me agrada de photoshop que que todo lo que se hace no siempre este no siempre es igual y bueno amigos este espero que les haya gustado ojalá y logren este el resultado que ustedes desean no soy un experto simplemente soy un aprendiz como muchos de ustedes pero me agrada el trabajo que que se realiza en los grupos y y ver que que cada persona va avanzando eso es lo mejor que puedo yo yo tener como como aprendizaje y gusto por ustedes que este que se esfuerzan y bueno mi nombre es Jorge espero vernos aquí una próxima vez y voy a seguir trabajando a mejorar este lo poquito que he ido aprendiendo y verán que que mis próximos trabajos o videos este que yo llegue a hacer va a ser mejor cada cada vez de antemano muchas gracias y nos vemos a la próxima